Hola ¿Qué tal? Joder y Fully ¿Cómo estás? No, dame la mano, por favor ¿Te pensás que no nos ensuciamos? No, no, no ¿Aca lo querés meter? Pongo arriba del palo Sí, pero abuela no era la idea Jacky, ponlo en la otra punta No, no, escuchame, Jacky, Jacky Tenés que ponlo en la otra punta, porque van a venir 10.500 ¿Entendés? Ponlo en la punta Corrilo un poquito más a Elvio y lo meto ahí al lado Bueno, dale, sí, dale